Ahora bien, hablando de hackers, ha salido un audio de una conversación que tuve con Betty Arana, en donde ella se expresa muy mal de Gabriela Bukele y Laila. La Gabriela, la Lailita, es que la Gabriela ni habla ni mierda, o si la Gabriela todo le hacen, si a ellos no la llaman, ¿para qué vaya a inaugurar y a tomar la foto? ¿Cuál es el liderazgo de la Gabriela? Solo ser esposa del presidente nada más. Tuvo la suerte de que se casó con un fulano, pero ella no, no le veo yo, no sale de su lupuja. Y la Lailita, la bichita, ni sabemos, iba a la mar hablando, hombre, te pendejas, se tienen que, no, esta gente, es que yo digo que también, a veces cuando la Lucrecia les ha dicho, es que tienes razón, porque puta, en otra sociedad un hijo de puta como Brooke ya estuviera marginado. Y te envío este mensaje directamente a ti, Betty Arana. Aunque mostraste ser muy hipócrita con tu amistad hacia mí, no quiero que malinterpreten eso con que hubo más que una amistad. Yo vivo extremadamente lejos y Betty definitivamente no es mi tipo de mujer. Aclarando eso, Betty Arana anteriormente demostró que le encanta manipular a sus suscriptores al llorar y a decirles que la han amenazado de muerte y que sus hijos corren peligro. Lo hizo con Romeo Lemus, con Walter Araujo, con Cristian Guevara y lo está haciendo conmigo. Ya en el pasado a mí me han atacado horrible otro youtuber. Incluso yo a ti te lo había comentado. De que las amenazas que me han hecho de muerte, hasta mis hijos han amenazado de muerte. ¿Te das cuenta que por esto me pueden hasta matar o llevar presa a mi hijo? Y no quiero perder la cordura porque no debería yo de derramar ni una lágrima por ti, porque eres una basura de ningún cobarde. ¿Qué tal mi gente bonita de Chivo Podcast? Bienvenidos a un nuevo video. Video en el cual el día de hoy vamos a hablar acerca de esta señora que se llama Betty Arana. Sinceramente, bueno, ella se escuda, como ustedes lo vieron en un principio, los dos videos del personaje que presenta la conversación o el audio que ella le envía. Aparte de eso, pues, ella se escuda referente a estas críticas que hizo a la esposa del presidente Nayib Bukele y a la hija. Ella se escuda de que esto es un ataque, de que son hackers, de que, bueno, mil y una cosas, ¿verdad? El hecho de que es algo truqueado, que es algo hecho a base de inteligencia artificial, que sí se puede hacer, pero sin embargo, tristemente, al yo ver diferentes videos y al ver que no es la primera vez que lo hace. Porque cuando ustedes ponen en Twitter o en X el nombre de ella, de Betty Arana, van a ver algo bien curioso. Van a ver diferentes publicaciones antiguas donde ella habla mal incluso desde el mismo presidente Nayib Bukele. Entonces, después, salen videos donde ella empieza a hablar bien, después otros donde sigue hablando mal, otros donde no está de acuerdo, otros donde dice que va a anular su voto cuando fueron los de las primeras elecciones, porque para ella no era un prospecto, no lo miraba como alguien que valiera la pena, el mismo presidente Nayib Bukele. Entonces, sinceramente, basándome en eso, porque yo siempre me pongo a buscar cuando hay esta información en que la persona sale y dice y desmiente acerca de que le quieren hacer un daño, etcétera, etcétera. Pero luego, al darme cuenta de que en otros videos, no en este, que es el que se ha hecho viral, sino que en otros videos, claramente está saliendo y está hablando en contra del presidente, está hablando en contra de las actitudes de él, que no le parece una persona positiva, etcétera. Y muchas cosas más, no lo quise poner porque ustedes saben que estos videos informativos no me gusta hacerlos largos. Entonces, solo les puse donde está lo de la polémica y el otro donde ella dice que claramente le quieren hacer un daño. Y bueno, como lo hemos platicado siempre, así como cuando estuvimos viendo la polémica del pato, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, las personas cuando están ya metidas en el chanchullo, en el relajo, etcétera, ¿Qué es lo que hacen o qué es lo que tratan de hacer? Buscar algo más, buscar una justificación y empezar a tildar a terceros y no solo terceros, sino que hasta cuartos y quintos. ¿Por qué razón? Bueno, porque es la única manera que ellas, verdad, o que ellos, los que están metidos en estos líos, encuentran para poder salirse de dicho problema, o sea, tapar el sol con un dedo en pocas palabras. Entonces, bastante triste porque las declaraciones que hizo acerca de la primera dama, es una persona que todos sabemos que es muy estudiada, preparada, es una persona que sí, lógicamente tiene un equipo de trabajo, como muchos tienen un equipo de trabajo, y lógicamente ella no va a hacer todo. Claro, es bien paradójico el concepto que tiene de ella, incluso el concepto que tiene de la niña, el concepto que tiene de la hija del presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque no viene ni al caso y a lo mejor las personas hacen comentarios referentes a ella porque es la hija del presidente Nayib Bukele, y la pueden relacionar que en un futuro ella puede llegar a convertirse en la presidenta, o en el, sí, en la presidenta del país, o tener un cargo importante en el país, o hacer un trabajo importante en el país, etc. Muchas personas. Sabemos de que hay muchas personas que auténticamente tienen ese verdadero cariño para el presidente Nayib Bukele. Ahora, yo siento de que mezclar el hecho de las acciones como la primera dama como tal, pueden hacer o dejar de hacer, que pueden tener aciertos y que pueden tener desaciertos, que lógicamente el día que pase alguna circunstancia esa, ojalá que no pase, pero el día que pase, pues lógicamente en este canal lo vamos a mencionar, lo vamos a sacar a la luz. De la misma manera lo que pase con el presidente Nayib Bukele. Así como ha tenido muchos aciertos, puede venir en el futuro y tener un desacierto que sea algo que verdaderamente como complicado, y lógicamente también lo vamos a mencionar. Pero de pasar de eso, de las acciones de estos dos personajes que son mayores de edad, que ya saben, entienden todo lo que hacen, todo lo que planean, actúan, hacen, etc. Hablar de una niña, hablar de una menor de edad, ahí sí ya siento yo que es algo como para llamar la atención, o como aquel tipo de personas que cuando en una conversación se está tornando un poco aburrida y quiere sobresalir en esa conversación, pues lógicamente, ¿qué es lo que termina siendo? Empezar hablando temas incoherentes y temas hasta moralmente súper bajo, súper complicado, súper dañino, súper tóxico. Entonces creo que en esta circunstancia cayó esta mujer. Sinceramente es una persona que le gusta ser el centro de atención de acuerdo a lo que he logrado averiguar. No es el primer problema que tiene y aparte de eso, me parece un poco paradójico de lo que ella misma en el audio dice y lo que el otro personaje que está presentando este audio dice. Me parece interesante porque él dice como ella es una doble cara. Entonces, sinceramente, uno percibe cuando las personas son así. ¿Por qué les digo esto? Bueno, si ustedes se van a sus videos incluso, que no sé si es el último video o el último en vivo en su canal de YouTube, y ustedes vayan a escucharla hablar con ese tono de voz, que es un tono de voz que sinceramente, no sé, a mí en lo personal, no me termina de agradar, ni tampoco me termina de convencer, llamémoslo así. Yo no sé quién para juzgarla, pero sinceramente cuando las personas fijen ser algo, desde ahí hay que tener un poquito de cuidado porque si lo hacen en algo tan básico como hasta su manera de expresarse, ahora imagínense ustedes cuánto más puede ser y en este caso, pues su opinión. Que claramente lo que ella habla en pro al presidente, a su familia, etc., pues lógicamente, sinceramente no es lo que piensa, sino aquí coordinamos o coincidimos con lo que el otro muchacho decía, en que, pues sí, sinceramente ella hace, habla y dice y habla en pro al gobierno porque de esta manera le va bien, pero sinceramente si el gobierno estuviera como los gobiernos anteriores, le estuviera tirando veneno con ganas, porque eso es lo que la gente quisiera escuchar, pero sinceramente ella lo hace no por convicción, no porque crea que las personas están haciendo un buen trabajo, el presidente está haciendo un buen trabajo, la primera dama, no, sino que lo hace para poder agradar a la gente y miren, recibir billetito. Pero bueno, como lo platicábamos hace algunos días, ese es el mal, yo creo que en Latinoamérica y en el mundo, de ser influencers a personas o de darle números a personas que sinceramente no se lo merecen. Así que gente, si eres nuevo en el canal, suscríbete al canal, activa la campanita, te puedes ir aquí a un costado si me estás viendo en TikTok, ahí vas a ver una chibolita que te va a llevar a mi perfil y ahí vas a ver dos links, en el cual te va a llevar a mi canal de blogs y el canal de Chivo Podcast, que es donde vas a estar viendo este video. Así que mi gente, esto ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima. Bye.